Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo la primera tienda del mes de julio La tienda del 1 de julio, gente Chicos, justamente hoy a mediodía salió básicamente una tienda Así que igual no esperamos ninguna tienda esta noche, ninguna skin nueva esta noche Como ya sabéis salió básicamente la skin de neblina versión veraniega La skin de brujas surferas, que bueno, salió básicamente este mediodía Y bueno, pues igual no esperamos ninguna tienda ahora A ver que sale gente, no queda nada Vamos a ver que sale, si sale algo nuevo o no sale algo nuevo básicamente, chicos No me lo creo tío, ha sido una nueva skin Pero esto que es, esto que es, gente Tenemos aquí a llamarada estelar Pero flipante, gente O sea, esta skin que básicamente ha sido el parche de hoy Y ya está aquí en la tienda de objetos, chicos O sea, alucinante gente Ya sabéis que si compréis esta skin que realmente mola muchísimo Usad el código sin sangre que apoyáis muchísimo, muchísimo al canal, chicos Aquí lo tenéis, código sin sangre puesto Esta compra apoya a sin sangre, gente Y luego la mochila que es, me parece, una malita pasada Mira la mochila, gente O sea, realmente me la compraría para la mochila, eh Flipan, chicos, o sea Yo creo también de las mejores skins que tiene Bueno, es que también tiene su versión antigua Que es solamente estrellitas Y también su camuflaje Su camuflaje, gente, sin palabras también, ¿vale? Su camuflaje es una malita pasada O sea, literal Cualquiera cosa de que os compréis esta skin Básicamente es mola muchísimo O sea, los colores y todos son muy muy bonitos Mirad el helicóptero, tío Como se ven los vehículos, gente Luego Pico no tiene, ¿vale? En ese momento tiene camuflaje y skin Y sigue estando básicamente la brujas surfera Nuevos estilos Ponemos nuevos estilos por ahí, ¿vale? Esta Eh, no, no, no Esta no tiene nuevos estilos Estilos seleccionables Luego ya tenemos una tienda, pues, bastante más básica en sí Santuario Tenemos a Luces de Bohemia Que también si la Luces de Bohemia se le hace poquito Este es el portal Validinato Tenemos a DAP infinito Tenemos aquí atención completada Pues bueno, chicos Básicamente esta será la nueva tienda de hoy Con la nueva skin de llamada Estelar Que la verdad que es una maldita pasada la skin Mola, mola muchísimo Y nada, chicos Ya sabéis que si la compréis Usad el código de Sensenyere Que podáis muchísimo, muchísimo Al canal Así que nada más, gente Espero que os haya gustado el vídeo Si es así, de acuerdo Reventad ese botón de like Suscribidlo a lo que no estéis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta mañana Chau, chau